Si en verdad el club San Pedro de Pongo desde su fundación en el mes de enero comenzamos a trabajar siempre pensando en masificar el deporte y caso concreto en el fútbol es por esta razón que el día domingo 8 de septiembre estaremos organizando un campeonato a nivel de categoría libre y máster en el estadio Rosa de Gómez en la comunidad de Pongo estamos haciendo una cordial invitación a toda la gente de Girón, de Santa Isabel de todas las comunidades adalientes a los cantones nombrados anteriormente para que participen en este torneo que va a ser abierto totalmente para todos los jóvenes y gente que le guste el fútbol y que se vayan preparando para ganarse unos fabulosos premios vamos a hacer en la categoría libre y en la categoría máster el libre hasta los 40 años y máster desde los 40 años en adelante si llegamos a concretar todo el presupuesto que necesitamos para esto vamos a premiar en la categoría libre con 2.500 dólares al campeón 1.000 dólares al vicecampeón, 700 dólares al tercer puesto 250 al cuarto puesto, eso es trofeo y medalla en todas las categorías en la categoría libre, máster perdón, vamos a premiar a 1.500 dólares al campeón 700 al vicecampeón, 300 dólares al tercer puesto y 150 al campeón el costo es de 200 dólares en la inscripción, en ambas categorías le pueden llamar a los teléfonos que están en la comunidad o si no a mi número de celular 0999-437377 o si no a los Tería El Pongo que pueden darle mayor información del torneo el arbitraje tiene un precio de 25 dólares por equipo realmente vamos a ver árbitros de muy buenas condiciones para este torneo y que sea un certamen de alta calidad para lo que nosotros pretendemos como club lo que si quiero comentarles que es un torneo abierto van a jugar todos los equipos que deseen todos los señores que deseen jóvenes que deseen participar en este torneo van a venir equipos de la ciudad de Cuenca también si, hemos confirmado ya con algunos equipos de allá y realmente vamos a hacer un torneo totalmente que vaya ganando su prestigio en la comunidad de Girón que actualmente ya lo tiene el Club San Pedro de Pongo porque en los años anteriores ya lo han organizado pero hoy queremos hacerlo totalmente abierto para toda la gente que desee practicar este bello deporte como es el fútbol se jugarían los días sábados a partir de las 10 de la mañana los días domingos a partir de las 9 de la mañana siempre pensando en hacer una semana la categoría libre y otra semana la categoría máster www.achiras.net.es el portal de Girón